entonces empezamos las integrales de línea cierto que son las integrales de línea las integrales de línea básicamente es cuando yo tengo una integral de una superficie o una curva que es suave si la derivada de x con respecto a t que es un parámetro y de y con respecto a t que es un parámetro son continuos sobre el mismo intervalo cerrado no son simultáneamente ceros sobre el intervalo abierto entonces esas son básicamente las partes que componen una integral de línea c es una curva suave por partes y consiste en un número finito de curvas suaves c1 c2 hasta cn cierto unidos en extremos por extremo esto es bueno la unión básicamente de todas esas curvas que no sé si ustedes han visto pues por ejemplo en este en estos ejemplitos de aquí vean esto es una curva esto es otra curva si me explico y son uniones de esas curvas listo c es una curva simple y no se cruza a sí misma es decir no empieza a dar vueltas y no se empieza a cruzar a intersectar entre ella entre ella misma la otra c es una curva cerrada simple cierto donde a es igual a b y la curva no se cruza a sí misma bueno si c no es una curva cerrada entonces la orientación impuesta sobre c es la dirección que corresponde a los valores crecientes de t sí ahora ya les voy a explicar un poco más o menos ve yo yo no puse grafiquitas qué es lo que analiza uno aquí en las integrales de línea lo que analiza uno de integrales de línea son básicamente flujos si es por es es por tal razón que esas integrales se representan por medio de esas flechitas entonces hacia dónde va el flujo como tal si ven eso es lo que lo que se busca aquí analizar el flujo el flujo básicamente si lo alcanzan a ver en el pdf entonces para unas integrales de líneas en un plano como tal cierto tenemos la integral de línea con respecto a x a lo largo de c estos son básicamente las definiciones como se dice las definiciones formales por decirlo así si me explico pero pues realmente la estructura básicamente como nosotros vamos a emplear es esta eso sería como el método de evaluación cierto de una integral definida cierto de una integral de línea definida por y igual a gx si la curva c está definida por una función implícita cierto es decir una función dentro de otra es posible utilizar a x como un parámetro si con dy que es el diferencial de y igual a g' de x por el diferencial de x y la y básicamente muchachos a qué se les parece esta parte de ds que es el ds a qué se les parece esto exactamente exactamente es muy parecido pues la integral de línea literal es la integral de una curva básicamente cierto de un flujo básicamente de un flujo que está en una curva si una curva suave y eso se mide a partir de la longitud y esa es por eso se describe de esta manera ahora entonces es muy sencillo es muy sencillo como lo vean como lo ven es muy sencillo una integral de línea a lo largo de una curva c suave por parte se define como la suma de las integrales es decir como lo vimos anteriormente aquí por ejemplo en este que es el 2 miren que aquí la integral de esa curva cierto es la integral de diferentes curvas cierto como así juan es decir yo puedo tener una curva suave por partes o sea de diferentes funciones si me explico es decir yo tengo diferentes curvas las cuales están descritas por unas funciones diferentes si y yo puedo sacar la integral de esas funciones y unirlas o sumarlas pues y obtener la curva total si cuando la curva es definida paramétricamente que utilizo yo utilizo ya estas dos partes si utilizo esas dos partes es decir cuando yo tengo digamos a x y a y si en función de otra variable de otro parámetro si como cuando parametrizamos nosotros las las que son en polares las que son en 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 que bueno las que están cartesianas que yo parametrizo inclusive con rectas parametrizo de maneras distintas cierto entonces por consiguiente esta integral se podría escribir de esta manera encontrando vean la primera derivada de x cierto esto es cuando tengo dos funciones que están parametrizadas listo y claro pues como yo solo tengo una integral estoy hablando de una integral de línea si como solo tengo una integral pues que tengo que hacer para poder resolver esa integral llevarla a una sola variable ¿sí? por eso en la gran mayoría de ocasiones ustedes tienen que parametrizar las funciones que están en x y en y ¿sí? para poderlas llevar a una sola variable y poder realizar una sola integral ¿sí? vamos a ver dos ejemplos de esto que están aquí reportados en este PDF este PDF también se los voy a enviar ¿listo? también se los voy a enviar al igual que los ejercicios que haga de divergencia y del teorema de stocks y de integrales de superficie mire que son varios o sea no es solo uno ¿sí? yo por ahí estuve viendo inclusive y fue curioso porque después de que lo hice me dio por descargar todos esos archivos que enviaron ustedes al grupo y hay un punto que es igualito a este básicamente pide lo mismo yo dije que vea es para que veamos que básicamente los puntos no son muy complejos sino que muchas veces falta de estudio también y yo entiendo yo entiendo porque pues uno a veces le da prioridades a ciertas materias ¿no? por ejemplo con campos que campos el último parcial es sin que hable también o sea el último parcial de campos es muy sencillo es muy bacano es muy bacano y es muy sencillo los últimos parciales gracias a Dios son los más sencillos entonces menos el de ondas el de ondas sí horrible dice no taller de campos no no voy a hacer o sea mira estoy estoy copado o sea estoy estallado por ejemplo mira mira lo que yo tengo mira hoy dictó ahorita ahorita apenas termine con ustedes física mecánica después mañana de 4 a 6 de física mecánica de 10 a 12 dictó con el grupo de estudio de física mecánica el lunes de 6 a 8 les dictó el taller de cálculo vectorial el lunes mismo de 8 a 10 de la noche de física mecánica el martes de 6 a 8 dictó el parcial dictó taller de cálculo integral otro taller de cálculo integral y yo tengo un final el día el día miércoles tengo un final ya la última materia para terminar el semestre entonces antes estoy dictando muchos talleres bueno un ejemplo de estos muchachos de esto que que estamos viendo son dice evalúe la integral de línea cierto para esta integral o para esta superficie pues para este plano pues sobre las curvas que se indican en las gráficas entonces la primera curva sería esta que me describe una semicircunferencia que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y esta que sería dos curvas una que está descrita por y igual a x cuadrado y la otra por y igual a x a la raíz de x las dos curvas se unen en el punto 1,1 en esta curva las dos la recta pues esta línea y la semicircunferencia se unen en el punto menos dos coma cero y en el dos coma cero listo entonces para la uno para esta uno que es lo que tenemos que hacer primero primero recordemos de que yo tengo básicamente a una función en términos de x y y pero como yo voy a encontrar es un flujo o una integral de línea muchachos que es lo que debo hacer parametrizar ¿por qué? porque es necesario llevarla a una sola variable claros hasta aquí ¿cierto? daros como tenemos que empezar pensar como tenemos que empezar literal pensando el desarrollo del ejercicio claros hasta aquí paso uno es ese listo como es una semicircunferencia entonces yo puedo parametrizarlo en forma de polares ¿cierto? entonces va a ser x igual a dos coseno de teta y y igual a dos seno de teta donde teta va a estar entre cero y pi miren que esto es semimedia circunferencia la derivada de x va a ser igual pues cojo esta esta parametrizada de aquí la derivo de x con respecto a teta ¿cierto? ¿y qué me va a quedar? ¿y qué me va a quedar? pues me va a quedar simplemente menos dos seno de teta por el diferencial de teta ahora para una recta para una recta ¿qué tengo yo? tengo el punto menos dos coma cero y el punto dos coma cero ¿cierto? como yo tengo dos funciones ahí bueno tengo sí dos funciones ahí básicamente yo puedo tomar a x como un parámetro como les explicaba ahora anteriormente en la definición ¿sí? ahora como yo no tengo a y en esta parte de aquí es sencillo decir que y es igual a cero ¿cierto? por consiguiente la derivada de y es cero ¿sí? entonces para reescribir ya la integral como tal miremos que la estructura original que me dan es esta ¿cierto? ahora analizámoslo pues con respecto a x esta parte de aquí de x entonces voy a analizarlo primero para la parte de la recta y después lo analizo para la parte de la circunferencia entonces va desde menos dos hasta dos ¿cierto? la integral va desde menos dos hasta dos ¿de quién? de la función x al cuadrado ¿por qué? porque y ya sabemos de que y es cero ¿ustedes están viendo mi cursor muchachos? sí listo ya sabemos de que y es igual a cero por consiguiente no lo tenemos en cuenta aquí y esta segunda parte no la tendríamos en cuenta sabemos que el diferencial de y es cero y que y es cero entonces no lo tenemos en cuenta más la segunda que sería la 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 curva la curva x cuadrado más y cuadrado igual a cuatro entonces tengo la integral desde cero hasta pi ¿sí? desde cero hasta pi miremos ¿cuánto es x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares como ya acabé de de perdón acabé de parametrizar ¿cierto? miremos para este primero ¿sí? para este primero serían sería x cuadrado más y cuadrado sería coseno cuadrado más seno cuadrado es uno ¿sí? es uno ¿sí o qué? muchachos y tenemos que esto va a ser cuatro pues esto va a ser cuatro y tenemos muchachos que solo me va a quedar el cuatro ahora ¿de dónde sale este menos dos seno de teta? este menos dos seno de teta miren que es el diferencial de x que sería el de ese primerito entonces por eso se multiplica cuatro por el diferencial de teta ¿sí? ahora para la segunda parte menos dos x por y multiplicado por el de y entonces tengo dos x por por y listo entonces dos por dos sería cuatro sería cuatro coseno de teta multiplicado por el seno de teta y este y recordemos que había un dos acá entonces dos por cuatro ocho de tal razón queda este ocho aquí por tal razón queda este ocho aquí coseno de teta seno de teta multiplicado por por mire que yo tengo que llevarlo todo a una sola variable este de y que hago con ese de y significa que derive esta de aquí esta de aquí con respecto a teta para saber cuánto vale ese de y en esa curva y da pues obviamente la derivada del seno es coseno da dos veces el coseno de teta dos veces coseno de teta por el diferencial de teta ya resolviendo esa esa integral pues ya empieza a uno eso lo puede meter a uno más inclusive hasta en en walfran symbol up como quieran resolverlo y ya esto pues les va a dar a ustedes menos 64 tercios ahora juan porque da menos 64 tercios porque me da un número negativo muchachos lo que pasa es que eso es lo que me indica que el flujo va hacia este lado si me explico el flujo va en sentido contrario básicamente las manecillas del reloj por tal razón me va a dar el flujo negativo si entonces es decir este flujo de aquí que vamos a hacer ahorita como me tiene que dar me tiene que dar también negativo de esta manera se hace esta si les recuerdo este es también yo estuve viendo por ahí y es un punto de de del parcial pasado inclusive que me pareció pues curioso que 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 le hayan tirado para la parte dos esta dos entonces tengo la misma integral sí tengo la misma integral cierto entonces miren empieza en 0,0 y x como yo tengo dos funciones la voy a llamar un parámetro si de tal manera que la curva 1 va a ser y igual a x cuadrado curva 1 y igual a x cuadrado y la curva 2 va a ser y raíz de x y raíz de x si donde el de y es igual a un medio de x a la menos un medio si entonces empiezo planteo mi integral que ya es la original que la que me están dando cierto entonces planteo desde 0 hasta 1 si y miremos miremos lo siguiente cuánto vale y en la curva 1 para la curva 1 cuánto vale y para la curva 1 x cuadrado entonces x cuadrado como tengo aquí y al cuadrado pues simplemente x cuadrado al cuadrado sería x a la 4 entonces me quedaría aquí x cuadrado más x a la 4 de x voy a hacer voy a hacer esta segunda parte para la curva 1 menos el 2 lo puedo sacar x por x cuadrado porque por x cuadrado pues porque ya sabemos de que esto es y es x cuadrado multiplicado por 2x por el diferencial de x como así juan claro lo que pasa es que tomé la primera curva si el y igual a x cuadrado y lo derive en función de x es decir de y es igual a 2 veces x multiplicado por el diferencial de x si recordemos que todo lo debo llevar a una sola variable más vamos a ver la curva 2 la curva 2 entonces tengo y igual a la raíz de x si de la misma manera x cuadrado más y cuadrado entonces como el y está al cuadrado y aquí tengo la x dentro de una raíz pues se me va a hacer raíz y me va a quedar x cuadrado más x multiplicado por el diferencial de x ahora juan porque va desde 1 hasta 0 cierto y el otro va desde 0 hasta 1 porque la curva 1 que sería esta de aquí abajito va desde 0 hasta 1 y la curva 2 que es esta va desde 1 hasta 0 entonces la segunda parte que sería esta de aquí analizada en la curva número 2 menos el 2 lo puedo sacar como ya lo dije anteriormente saco la integral desde 1 hasta 0 que multiplica primero x por y sería x por y y es raíz de x x por raíz de x multiplicado por el diferencial de x ese diferencial de x se determinó derivando a esta región a y igual a la raíz de x y se encontró el diferencial de x ya ustedes lo que les dije anteriormente ya la pueden meter por Wolfram o por Simbolab hay muchas aplicaciones y eso les resuelve las integrales y les va a dar a ustedes que es menos 3 quintos entonces lo que yo les mencionaba anteriormente si el flujo va en este sentido pues tiene que darles negativo o sea no se van a asustar porque les dio negativo listo bueno clara esta primera parte clara toda esta primera parte integrales de línea vamos a analizar ahora las integrales de línea en campos vectoriales cierto que es un campo vectorial un campo vectorial en el espacio bidimensional es una función de varias vectores de varios valores vectoriales si entonces como se describe en esta parte de aquí si como se muestra esta parte de aquí pues lógicamente si estamos hablando de R3 pues significaría aquí p x,y,z en y más q x,y,z en j más r x,y,z en k o sea eso no tiene ningún misterio yo creo que eso ya ustedes lo han tocado mucho entonces a ustedes les piden algunas ocasiones les piden demostrar dicen verifique si el campo es conservativo o no si o que si o que eso yo creo que ustedes ya también lo lo han visto cierto esas pruebas para para comprobar que un campo es conservativo verdad o sea vamos bien vamos bien literal o sea literal fue lo mejor que 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 pude haber hecho fue llevarlo hasta hasta la punta hasta el punto donde empezamos las integrales de superficie porque ya la próximo taller analizaríamos esos temas si o que entonces yo tengo un campo vectorial muchachos ese campo vectorial yo puedo determinarlo si es conservativo o no es conservativo Juan y vos para que te pones a verificar si esos campos son conservativos o no son conservativos resulta que yo verifico cuando un campo es conservativo o no es conservativo para definir si mi integral de línea escúchese bien si mi integral de línea depende o no de la trayectoria entonces como verifico yo que ese campo es conservativo sencillo tengo el campo como tal saco al primer al primer vector por decirlo así del campo cierto ap le saco la derivada con respecto a y y a q las son iguales muchachos me escuchan me escuchan que apareció aquí es que internet es inestable me escuchan bien listo si las dos derivadas son iguales si las dos derivadas son iguales significa que el campo es conservativo si miren si se cumple la igualdad para todo x coma y en una región r simplemente con hexa entonces f bueno el campo es conservativo listo listo o sea para verificar para probar si el campo es conservativo es necesario sacar las derivadas y las derivadas son iguales pues automáticamente pues automáticamente me estaría dando que 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 el campo es conservativo entonces ahora me dicen conexiones bueno con integrales de línea espérenme un momento listo que significa las partes las conexiones con las integrales de línea significa que yo puedo realizar una integral de línea no necesariamente necesito las funciones así teniendo únicamente el campo si si yo tengo el campo ya puedo realizar una integral de línea entonces como es posible realizar esa integral de línea si entonces miren el campo me lo dan desde este modo ya me lo dan de este modo si Juan es necesario parametrizarlo si es necesario parametrizarlo porque porque es una integral de línea muchachos y la integral de línea la tengo que llevar a una sola variable listo entonces muy posiblemente muy posiblemente muy posiblemente las diferentes funciones que están dentro del campo necesito parametrizarlas listo entonces podemos escribir una integral de línea de f a lo largo de c como esta sería la integral de línea miren que esta parte que está aquí y esta que está aquí es el campo son las componentes del campo porque de x porque p representa a vectores en y q en q diferencial de y q representa a los vectores en y si entonces por tal razón un campo como tal lo puedo expresar por medio de una integral de línea de esta manera listo entonces similarmente para una curva en el espacio como tal o sea en tres dimensiones en x y z yo lo puedo expresar de la misma manera si lo ven ahora en total en total una expresión válida espérame un momento para esto para esto es tomar esa integral de línea cierto y hacerle igual a evaluar la curva desde a hasta b desde un punto a hasta un punto b ¿de quién? de la función r ¿sí? expresada en términos de un parámetro parámetro t y a esto lo multiplico por la derivada de ese de ese de ese de este de este campo por decirlo así o este vector por decirlo así ¿sí? expresada en términos del parámetro ¿listo? también existe la parte de de campos vectoriales cierto con gradientes que eso es lo que ustedes van a ver en el teorema de divergencia de Gauss que simplemente yo tengo que sacar la divergencia del campo para poder encontrar una integral triple ¿sí? pero pues simplemente vamos a verlo aquí por encimita el día de hoy simplemente para poder encontrar la el vector gradiente de de un campo vectorial pues simplemente saco las derivadas a cada a cada función pues a cada parte cada vector con respecto a x en y con respecto a y en j con respecto a a z en k ¿sí? mire aquí está para las dos cuando tengo en x y y y cuando tengo x, y, z vean ¿listo? entonces lo que les venía mencionando anteriormente por qué era necesario analizar lo de lo de la si es un campo conservativo o no es conservativo ¿cierto? era muy necesario analizarlo muchachos ¿por qué? eso es lo que me va a definir si el si el caramba si la integral de línea depende o no depende la trayectoria ¿sí? entonces un teorema fundamental el siguiente teorema establece una importante relación entre el valor de una integral de línea sobre una trayectoria que yace dentro de un campo vectorial conservativo además este proporciona un medio ¿cierto? de evaluar estas integrales de línea de manera que es análoga al teorema fundamental del cálculo recordemos que eso es un teorema fundamental del cálculo eso lo ven en cálculo integral este creo que es el teorema 1 creo o el 2 algo así o la segunda estructura del teorema fundamental del cálculo y aquí podemos observar ya este teorema como tal para una trayectoria en una región abierta R del plano x, y dada por R ¿cierto? que sería una región con respecto al parametrizada miren si de tal manera que el parámetro está entre A y B y si el campo como tal es este es un campo vectorial conservativo en R y por consiguiente phi pues es una función potencial para para F entonces ¿cómo puedo escribir yo también la integral de línea? pues simplemente igual a la integral de 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 esa curva ¿cierto? encuentro el el gradiente pues de este de esta región y ya simplemente evalúo de la misma manera como en el teorema fundamental del cálculo ¿listo? vamos a ver un ejemplo de eso para que quede más claro entonces me dice por ejemplo determine el trabajo realizado por el campo ¿cierto? a lo largo de una curva RT coseno de T más seno de T ¿cierto? desde T igual a cero a T igual a pi ¿listo? entonces el trabajo está descrito por fuerza por distancia ¿cierto? eso ya lo tenemos claro entonces por consiguiente se puede escribir como F por dr una fuerza por diferencial de distancia de longitud ¿listo? entonces ¿qué escribo yo aquí? entonces digo la integral de línea ¿sí? espérenme un momento miren esta parte miren esta parte aquí miren la integral de línea evaluada desde el punto A hasta el punto B ¿cierto? del campo original expresado en términos del parámetro multiplicado o producto punto por la derivada ¿cierto? de esta región en términos del parámetro entonces tengo tengo que la parametrización de la curva pues es X igual a coseno de T ¿cierto? y Y es igual al seno de T ¿cierto? donde T está entre cero y pi ¿sí? ahora que Juan lo que pasa es que yo no yo no entiendo parse con con el T pero pero si con el teta pues cámbielo al teta es la misma vaina ¿sí? saco la derivada saco la derivada de esta región ¿sí? saco la derivada de este R véalo ¿sí? este con respecto a X y este con respecto a Y ¿cierto? y dejo expresado con un diferencial de T las personas que quieran hacerlo con teta pues tienen que dejarlo aquí un de teta entonces evalúan posteriormente eso miren lo que yo les decía es que todo tiene una estructura bacana entonces miren este sería el primer término el campo como tal ¿cierto? no voy a expresarlo en términos de ningún parámetro porque simplemente yo tengo son valores constantes por tal razón no los expresé en términos de la de los parámetros si aquí aparecería si aquí apareciera una X por ejemplo una X ¿qué tengo que hacer? pues colocar X igual coseno de T entonces colocaría aquí el coseno de T ¿listo? entonces esto producto punto muchachos con la derivada de esta región básicamente entonces ¿por qué es producto punto? porque tiene que darme una constante o sea a mí la integral de línea no me va a dar un vector sino que me va a dar es una un valor como tal una constante entonces el producto punto entre estos dos me generaría una constante por consiguiente hago el producto punto entre estos dos determino la integral desde cero hasta pi ¿cierto? de esta multiplicación y ya pues lo que les digo esto si ustedes lo meten inclusive a la calculadora esto les va a botar a ustedes menos tres medios ¿listo? bueno miremos este otro ejemplo muchachos vamos claros hasta aquí preguntas dudas inquietudes si me están entendiendo no me están entendiendo no he sido claro o el método que estoy empleando el día de hoy no es de su agrado ok 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 sino que sabes que es el problema jason lo que pasa es que el día de hoy decidí tomar esto porque pienso que es un poco más ágil un poco más hago un poco más ágil la la el el taller si me explico podría ser un poco más ágil el taller entonces esa es la idea si porque vos sabes entendés pues que es un tema muy extenso no dale entonces la idea es esa pues entonces por eso les digo yo me entienden tal pero bueno ya a partir de la próxima del próximo taller el último taller ya lo haríamos rayando pues listo bueno muestre que la integral es independiente de la trayectoria me dicen entonces y me dan esta integral miren que es muy diferente al formato que que suelen darnos en algunas ocasiones cierto y es más yo creo que hasta en algunos parciales he visto este formato este estilo pues esa estructura de integral de línea si entonces me botan esa integral y me dan el campo y me dan el campo entonces que es lo que yo debo hacer muchachos de entrada yo lo que intento es parametrizar las líneas entre los puntos ahora ahora una cosa una cosa importantísima ustedes se preguntarán el porqué yo parametrizo las líneas entre los puntos o sea yo como sé que eso es una línea cierto ustedes se preguntarán eso me imagino resulta que yo hago eso porque primero verifique que el campo sea conservativo entonces miren saco la derivada de p con respecto a y que es igual a 0 la derivada de q con respecto a x q con respecto a x es 0 derivada de p con respecto a z 2 e a la 2x derivada de q con respecto a z 0 derivada parcial de r con respecto a x 2 e a la 2z y la derivada parcial de r con respecto a y sería igual a 0 entonces se puede observar que cumple con las igualdades por consiguiente el campo es conservativo y por tal razón es independiente de la trayectoria es decir tiene que cumplir con las siguientes igualdades p y igual a q x p z igual a r x q z igual a r y listo por esta razón es que se puede evaluar por cualquier trayectoria como es independiente de la trayectoria y de nuevo vuelvo y repito juan vos como supiste porque ya comprobé que el campo era conservativo si el campo es conservativo ya puedo tomar esa integral de línea como independiente de la trayectoria y por cual y por tal razón yo puedo utilizar cualquier método de parametrización para poder determinar esas curvas se entendió hasta aquí se entendió hasta aquí perfecto entonces yo analice como es independiente de la trayectoria analice la parametrización de líneas y como hice eso simplemente relacioné los dos puntos que me dan aquí entonces por ejemplo dije que z ¿dónde está? que z era igual al logaritmo natural de 3 ¿cierto? z es igual al logaritmo natural de 3 ¿dónde está? logaritmo natural de 3 dije parametrizándolo como una línea recta que x es 1 más t y y es 1 más t ¿sí? y simplemente analicé que t iba desde 0 hasta 1 ¿listo? ¿listo? y claro porque cuánto hay desde cuánto hay de 1 a 2 1 una unidad por consiguiente este parámetro se evaluaría desde de esta manera entonces el de x en la derivada de x la derivada de y la derivada de 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 t van a ser iguales es decir los estos tres van a valer lo mismo por consiguiente yo puedo reemplazar directamente la derivada de x o el diferencial de x y el diferencial de y simplemente al de t el diferencial de z va a ser 0 porque miremos que el parámetro bueno el valor de z es una constante y la derivada de una constante siempre es 0 entonces evalúo la integral desde 0 hasta 1 ¿de quién? de e a la 2 logaritmo natural de 3 Juan y ¿de dónde sale ese término? pues pues muchachos recordemos que tomamos aquí e a la 2 por z y z es logaritmo natural de 3 recordemos que yo tengo que llevar todo eso de nuevo al parámetro ¿cierto? a nuestro parámetro como tal ¿listo? entonces como ya sabemos de que el de z es igual a 0 pues omitimos la última parte ¿sí? y aquí sumamos más 3 por 1 más t al cuadrado 1 más t al cuadrado entonces 3 por y y dentro del parámetro es 1 más t y y está elevado al cuadrado entonces 3 por 1 más t elevado al cuadrado y esto pues al resolver esta integral les va a dar a ustedes 16 ¿listo? perfecto ¿listo muchachos? bien hasta aquí ¿sí o qué? bien hasta aquí bueno voy a suponer que sí entonces el siguiente teorema que se analiza es el teorema de Green ¿sí? es sin lugar a duda a mi parecer es el teorema más más fácil que hay en todo el cálculo bueno es el de Green y el de y el de la divergencia ¿por qué? porque miremos cómo es que es el cuento como tal suponga que ese es una curva cerrada simple suave por partes con una orientación positiva ¿sí? que limita una región simplemente con hexa r si p y q que p y q ya sabemos que hace parte de un campo vectorial ¿cierto? yo obtengo la derivada de p con respecto a y y la derivada de q con respecto a x son continuas sobre r entonces ¿cuál va a ser la integral de esto? la integral de esto simplemente va a ser la doble integral de esa región ¿sí? que analizo la derivada de q con respecto a dx a de x a de x ¿cierto? es decir si me dan el campo cojo q lo derivo con respecto a x y le resto a p derivada con respecto a y ahora recordemos lo siguiente esto ya es un diferencial de área esto ya es un diferencial de área es decir puede ir de de y de x de r de teta porque ya estamos hablando muchachos ¿de qué? de diferenciales de área pregunta al millón pregunta al millón pregunta al millón si yo puedo hacer este teorema que es integral doble lo quiero hacer por medio de integral de línea ¿yo qué debo hacer? vea quiere que les bote un 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 dato así bien cuando ustedes muchachos les piden una 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 les dan digamos digamos no les dan esto no les dan esto ¿cierto? sino que les dan esto y les dicen a ustedes determine significa que ustedes estos deben solucionarlo por el método integral de línea si a ustedes les votan la integral de línea de esta manera significa que ustedes estos deben hacerlo por el método de green ¿sí quedó claro eso? eso muchos profesores no lo dicen pero eso hay que hacerlo y por eso muchas veces ponen mal y ahí es donde uno empieza con la bronca ¿no? bueno cuénteme ¿qué debo hacer para realizarlo por el método integral de línea? muchachos 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 ¿ah? ninguno a nadie se le ocurre nada ¿qué harían ustedes? les tiran eso en el parcial y ¿qué harían ustedes? por cierto la asistencia la acabé de enviar ahí ok por lo general te botan el campo Angie por lo general te dan el campo pero ¿qué harían? o sea ¿qué harías para poder expresar la integral de línea? y ya lo he repetido infinidad de veces ¿ah? ¿parametrizar? exactamente parametrizar ¿y por qué necesito parametrizar? ¿por qué necesito parametrizar? recordemos 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 ¿cómo se resolvía este tipo de cosas? mírenlo para que me quede en una sola variable exactamente Cata exactamente entonces eso es algo importante que ustedes deben tener en mente en mente muchachos ¿para qué? para que cuando ustedes les tiren las cosas ustedes lleguen y ustedes digan ah parce ¿no? esto se hace así simplemente parametrizar y sale y aplico la tal estructura y aplico la siguiente estructura ¿sí me explico? ya me están dando el campo ah listo apliquemos la tal estructura de team para analizarlo bien ¿sí? entonces ustedes ya empiecen es lo que yo les decía a ustedes yo por ejemplo yo por eso les voy a enviar este documento este documento es importante para que ustedes lo tengan claro que ustedes llegan y dicen no pero es que mira me piden es encontrar la integral de línea y me dan un campo diferentes variables nada parametriz esa vuelta y resuelve por medio de esta estructura que no me tiran el campo pero es que me tiran diferentes funciones Juan miremos aquí como resolvimos los primeros véanlo aquí está ¿sí ven? véanlo que Juan que me tiraron el teorema de Green o sea me tiraron la integral de línea pero necesito hacerlo por el teorema de Green ya saben que tienen que hacer la integral doble por el diferencial de área y simplemente derivan q con respecto a x y lo restan con la derivada parcial de p con respecto a y y sale no hay ningún problema una cosa importante muchachos una cosa importante muy importante y que es más se los voy a anotar aquí en esta parte espérenme para poder aplicar el teorema de Green es requisito que la curva sea cerrada eso es un requisito que la curva sea cerrada si la curva no es cerrada ¿qué debo hacer para encontrar esa integral de línea? hacerlo de esta manera ¿por qué? porque la trayectoria es una región abierta en el plano abierta del plano x y y está dada por esta parte entonces si la región está abierta es necesario es necesario encontrar estos parámetros para poder determinar esa integral de línea de lo contrario puede utilizar el teorema de Green si es cerrado ¿listo? ¿listo? esto aquí que quede anotado mejor dicho y voy a aumentar el tamaño y para que no vayan a cometer el error se los voy a resaltar aquí cambiar de colorcito listo esto jamás se les debe olvidar muchachos entonces vamos a ver unos ejemplos de este tema entonces me dicen evalúe la integral de línea ¿cierto? dado que c es igual a c1 unión c2 es decir es la frontera a la región sombreada r qué pena con ustedes la región sombreada no se alcanza a ver pero la región sombreada es esto que está aquí adentro ¿sí? es esto que está aquí adentro esa es la región sombreada ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? ¿qué es lo que me piden aquí? me dicen evalúe la integral de línea ¿cierto? y es la frontera de la región sombreada ¿cierto? r entonces tengo una curva que es la curva que está acá arriba que es de la circunferencia grande y tengo la curva de la circunferencia pequeña ¿cierto? entonces la curva de la circunferencia grande está representada por la siguiente función x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y la curva pequeñita está representada por c2 igual a x cuadrado más y cuadrado igual a 1 entonces miren esto tan importante miren como yo describo cuando es una cuando es una región que está cerrada se escribe de esta manera esto que aparece aquí me indica que la región como tal es cerrada ¿listo? eso me indica que la región es cerrada ahora tengo la función 4x cuadrado menos y al cubo ddx más x a la 3 más y al cuadrado por dy como yo ya sé que la función es cerrada puedo aplicar el teorema de Green y simplemente tomo a p como tal y a q y a p lo derivo con respecto a y a q con respecto a x y hago q esta derivada de qx menos py entonces la coloco dentro de la integral y miren lo siguiente miren lo siguiente ya tengo la integral básicamente lo que está dentro de la integral ahora encuentro el diferencial de área para poder encontrar esos diferenciales de área bueno a mí a mí se me facilita más parametrizar las curvas y como son dos circunferencias pues sale breve ¿no? entonces la curva sería los parámetros serían x igual a r coseno de teta y y es igual a r coseno de teta entonces cambio pues las variables cambio los parámetros ¿sí? metiéndolos dentro de la integral doble ¿sí? donde dice que 3r pues ya sería igual a r cuadrado por el coseno de teta que sería este vamos a hacer esto saco factor común 3 ¿cierto? este r de aquí recordemos que es el jacobiano y multiplico por x cuadrado más y cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta saco factor común r cuadrado y coseno cuadrado con seno cuadrado se me van por consiguiente me queda solo r cuadrado este r cuadrado por r pues 3r al cubo y realizo la integral común y corriente y esto les va a dar a ustedes 45pi medios listo ¿dudas, preguntas, inquietudes de cómo se realiza esa parte del teorema de Green? yo tengo una pregunta pregúntame si yo tengo un campo conservativo si puedo hacerlo o sea puedo realizar el ejercicio por medio de Green o tiene que ser por el teorema fundamental depende pues o sea digamos independiente de la región digamos que es ah no, no, no recuerda que siempre para aplicar Green es necesario que la curva esté cerrada si yo no tengo la más remota idea si la curva está cerrada o abierta obligatoriamente tienes que hacerlo por por la parte del teorema fundamental o o no sé o parametrizar como hicimos acá arriba ¿dónde está? por ejemplo es cerrada puedo aplicar Green así sea conservativo claro sí, sí, claro o sea si es cerrada y puedo aplicar Green claro es que el requisito básicamente el requisito más importante de del teorema de Green es que suponga que se es una curva cerrada si ves o sea tú puedes hacerla de la siguiente manera ¿listo? o sea digamos según lo que me estás planteando ¿cierto? sí ¿listo? entonces tú puedes lo primero puedes desarrollarlo por el teorema de Green que es la parte más rápida y breve ¿sí? o puedes realizarlo por medio de parametrizaciones así como este aparte así como lo hicimos en este porque es independiente de la trayectoria ¿cierto? pero casi eso nunca ocurre listo listo es más es pero aunque aunque mira que lo que hablábamos ahora que yo les pregunté a ustedes de que cómo si me dan esta parte de aquí ¿cómo hago para llevarla a la integral de línea? pues obviamente es necesario parametrizar ¿sí ves? y lo puedo resolver por medio de este ¿sí? por medio de este la puedo resolver más fácil porque tú ya tienes el campo ¿sí me explico? si tú tienes aquí a P y a Q tú ya tienes el campo ¿no? sí claro exactamente entonces como tú ya tienes el campo tú ya a ti ya te quedaría mucho más fácil parametrizar esos factores o esos vectores que están dentro del campo ¿sí? y expresarlos en un parámetro T y mira que aquí es simplemente coger la función como tal el campo como tal y expresarlo en la en los parámetros cada vector expresarlo en los parámetros y multiplicarlo por la derivada de esa región en expresada en los parámetros ¿sí? pero es es o sea si a ustedes les dicen que la curva cerrada el consejo que yo les doy es siempre aplique en green ¿por qué? porque sale muy rápido y sale con menos tiempo y ustedes gastan menos tiempo ¿sí? porque mira que en green es solo derivar con respecto a x derivar con respecto a ayer restar las dos funciones y sale ¿sí lo ves? sí, claro claro entonces ahorran mucho más tiempo solucionando de esta manera que poniéndose ustedes a parametrizar a encontrar las derivadas de esa región ni empezar a hacer producto punto para que se me vayan para que me dé un valor constante es más ¿dónde está? mira lo que se gasta uno haciendo este ejercicio por ejemplo y analizándole todo el análisis y el teorema de green mira lo que dice mira o sea o sea y es más yo hice esto esto para que ustedes me entiendan porque eso ya uno teniendo la clara la salsa la saca directa eso no hay no hay inconveniente pero sí respondí a tu pregunta ¿cierto? igual gracias listo entonces este es otro ejemplo entonces me dicen me dan esta gráfica miren que es una especie como de rombo ahí y tiene una elipse dentro de de ese rombo me dice que encuentre básicamente la integral de línea ¿cierto? o el área pues de esa región de esa frontera a la región sombreada vuelvo y y la región sombreada muchachos es lo que está aquí adentro ¿sí? esa sería la la región sombreada entonces ahora me dan la curva C2 que sería esta curva como tal que sería la elipse ¿cierto? simplemente ¿qué hago yo? tomo la curva ¿cierto? aplico la integral de línea es más esta integral yo creo que ya me la dan si no estoy mal si esa integral ya me la dan simplemente tomo los valores que están dentro de la integral ¿cierto? cojo a P miren P es esta la deriva con respecto a Y me da menos uno cojo a Q la derivo con respecto a X me da cero y tomo aquí cero menos menos uno o sea me quedaría solo uno ¿sí o qué? a ver espérame un momento sería así ahora para no ponerme a ver todo lo del diferencial de área y etcétera simplemente yo puedo analizarlo parametrizándolo ¿qué tipo de parametrización es esta si me dio este resultado muchachos? ¿cómo creen ustedes que lo parametricé? que lo pueden hacer de manera cartesiana claro que lo pueden hacer de manera cartesiana sí sí eso sí lo pueden hacer pero básicamente tendrían que analizar primero lo que va desde aquí hasta aquí ¿cierto? y lo que va desde bueno lo que va así lo que va desde aquí hasta aquí y lo que va desde aquí hasta aquí o sea sería en Y y en X ¿sí? o sea sería en Y ustedes tomarían desde este punto de aquí creo que es 4 o sea sería de 4 a 6 ¿cierto? y sería este de aquí que sería desde 2 hasta 6 ¿cierto? ya con eso podrían encontrar también esa parte ese resultado ¿listo? pero pues básicamente todo eso se basa en la parte gráfica ¿listo? bueno pasando ya al teorema de Green tenemos el siguiente que es el área de una superficie las áreas de una superficie sea ese una superficie paramétrica suave definida por la ecuación bueno muchachos una pregunta antes que nada quedó claro toda la parte del teorema de Green ¿cierto? para cambiar de tema porque si no pues si quedamos con dudas pues no puedo continuar ¿quedó clara la parte? todo claro listo hasta el momento ¿qué les ha parecido este tema? mire que ya evacuamos todos los integrales de línea ¿qué les ha parecido este tema? respóndame en el chat complicado más o menos breve claro claro ¿no? es que como todo hay que estudiarlo claro es que es muy trabajable es muy trabajable si esto les parece a ustedes trabajable el teorema de stocks el teorema de divergencia de Gauss eso va a ser mamey literal eso es regalado literal si ustedes entendieron bien esto y entienden bien esta parte lo que se viene ya es breve literal literal háganme caso el teorema que más me gusta es el teorema de stocks ese teorema me parece muy bacano porque hay que sacar el rotacional del campo y hay que sacar una matriz ahí bueno entonces vamos con la parte de área de una superficie sea esa una superficie paramétrica suave escúchese bien paramétrica y suave definida por la ecuación vectorial aquí está R es igual a U,B definida dentro de la superficie paramétrica los parámetros serían U y B V si cada punto sobre esa superficie corresponde exactamente a un punto V en el dominio R del parámetro en el plano V entonces el área es simplemente es el área de la superficie es igual a la integral doble de la región cierto que está en el valor absoluto del producto cruz de la entre la derivada parcial de esa región con respecto al parámetro U y entre la derivada parcial de esa región con respecto a dv todo eso está dentro de valor esto significa la magnitud cierto y esto lo multiplica por un diferencial de área vamos a ver un ejemplo de qué es lo que me están hablando ahí encuentro el área de la superficie de la región r que está dentro de r coma teta cierto tengo los parámetros pues me dan la región como tal que es r coseno de teta en i más r seno de teta en j más r más r en k para r que está entre 0 y 2 y teta que está entre 0 y 2pi entonces lo primero para encontrar esa superficie ya dada esta región lo que tengo que hacer es lo siguiente derivada parcial de r de esa región con respecto al radio al de r entonces me da este vector de aquí derivada parcial de r con respecto a d teta con respecto a teta me va a dar esta región de aquí entonces siguiente paso producto cruz entre estos dos producto cruz entre estos dos escribo la matriz abro la matriz digo i j y k coloco en la parte de arriba los términos del primero de este de aquí coseno de teta seno de teta y uno y en la parte de abajo los términos de este de aquí del segundo menos r espéreme un momento que yo creo que me comí algo la derivada del coseno es menos seno ¿cierto? sí me comí un signo ahí muchachos lo siento bueno y coloco aquí en la parte de abajo estos términos de aquí ahora hago el producto cruz como tal eso que me va a arrojar un vector un vector un vector eso me arroja un vector que me arroja una constante a no ser de que encuentre el determinante o segundo encuentre el producto punto pues entre dos vectores de lo contrario ese producto cruz me va a arrojar un vector ¿cierto? ¿cierto? ahora lo que está dentro de la magnitud de este ¿cierto? saco la magnitud de este producto cruz y es tomar esto que me dio aquí muchachos sacarle la magnitud ¿cierto? de tal manera que me va a dar esto que tengo aquí sería dos veces r al cuadrado dos veces r al cuadrado es igual a la raíz de dos por r ¿qué voy a expresar aquí en a? bueno me están diciendo que va desde cero hasta dos el radio el ángulo teta va desde cero hasta dos pi y nada pues simplemente tengo lo que va aquí sería lo que está adentro o sea esta parte de aquí esta parte de aquí es lo que yo voy a poner acá o sea raíz de dos por r ¿sí? por el diferencial de teta por el diferencial de r y ya esta integral es breve y ya pues sale cuatro pi raíz de dos ¿listo? esa es la manera de encontrar áreas para las superficies como tal cuando me dan un campo como tal ¿cierto? en caso de que me tiren a mí una función digamos x cuadrado más y cuadrado no sé qué es necesario parametrizar esa función me explico de una mejor manera mira si yo tengo digamos x cuadrado más y cuadrado pues en y más y cuadrado más z cuadrado en j ¿sí me explico? es necesario tomar estas y parametrizarlos en función de r y de teta como es en este caso ¿sí? entonces eso es para que lo tengan en cuenta a ver a ver espérenme un momento muchachos que me voy ya listo y ya pues como les comenté anteriormente pues sacó la doble integral de esto pues ya me da como este resultado dudas preguntas inquietudes en cuanto a este tema miren que es muy sencillo o sea es muy sencillo o sea es muy sencillo esto no tiene pierde tampoco hay una cosa que es 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 muy clara por ejemplo en este caso en este último parcial y es que técnicamente todo es muy mecánico ¿no? todo es como muy procedimental todo tiene su estructura ¿cierto? ¿o no? todo tiene como su estructura y todo que si les piden a ustedes el área de una superficie y les botan el la región pues de esta manera pues ustedes ya aplican esto que si llegan a ustedes y les dicen encuentre el área de la superficie de la porción de la esfera fuera del cilindro y dentro de la esfera ¿ustedes cómo lo harían? ¿cómo lo harían? ¿cómo lo harían muchachos? o sea si no les botan estas cosas así ¿cómo harían eso? sino que les preguntan directamente encuentre el área de la superficie de porción de la esfera que está fuera del cilindro pero dentro de la esfera ¿ustedes cómo lo harían? ¿ustedes ya hicieron el parcial 3? ¿no? ¿no? ¿cierto? ¿o alguno Deaquí no lo ha hecho el parcial 3? ¿no? ¿Cierto? ¿o alguno de Eh Job no ha hecho el page e ¿ustedes ya hicieron el parcial 3? ¿o alguno de aquí no ha hecho el parcial 3? en Picasso Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ¿O se me fue el internet? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿No tienen ni idea de cómo hacer eso, muchachos? Lo que les dije anteriormente, si no les dan esto, pero les dicen directamente a ustedes, encuentren el área de la superficie de la porción de la esfera por fuera del cilindro y dentro de la esfera. ¿Ustedes cómo lo harían? Eso es lo bacano del grupo de cálculo vectorial. Todos son muy participativos. Bueno, yo voy a suponer que no saben. Entonces, como en el tercer parcial, se encuentra un área común y corriente. Es decir, ¿cómo sería esa gráfica? Esa gráfica sería de esta manera. Si el GeoGebra quiere cargar, ¿no? Ya. Esa gráfica sería de esta manera. Ahora, que la esfera es completa. Sí, la esfera es completa. La esfera va a ser completa. Y el cilindro, pues, llega abajo. Es decir, pues, tendría toda la esferita. Y... A ver, espérenme. Yo cojo esto. Lo cojo aquí. Lo copio. Lo recorto. Y lo pego. Entonces. Básicamente es la esfera completa. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Sería esta parte. Esta parte. Que está por fuera de la esfera. Por dentro de la esfera, digo. Pero miren que está fuera del cilindro. Y sería toda esta parte que llegaría hasta por acá abajo. Toda esta parte. Así. Listo. Ustedes, ¿cómo lo harían? Este es más. Yo creo que esto cayó en el parcial pasado. Si no estoy mal. Un compañero de ustedes me hizo la pregunta de que... Porque el profesor se los hizo disque por cilíndricas. Pero ustedes, ¿cómo lo harían? Miren que eso también hace parte, inclusive, de este parcial. Eso también hace parte de este parcial. Se los comunico de una vez. Usted puede hacerlo por cilíndricas o por esféricas. Por esféricas queda... Para mí es un poco más sencillo. El problema con esféricas... Es de que ustedes deben saber... Deben saber... Cómo varía fi. El ángulo fi. Entonces... Me dicen... Encuentre... Es más. Este punto es inclusive... Está dentro de este capítulo. Está dentro de este capítulo que dice... Superficies paramétricas y áreas. Está dentro de este. Miren que... Está... Hace parte de este segundo parcial. De este último parcial, perdón. Entonces, ¿qué hago yo? Parametrizo. Por medio de esféricas. ¿Cierto? La esfera se intersecta con el cilindro. Claro. Eso es evidente, ¿no? Se ve aquí. Sí. Entonces, el problema es el siguiente. ¿Cómo restrinjo yo ese ángulo fi que me rota en este sentido? Ese es el ángulo que me está rotando en ese sentido. Ahora, fi rota entre cero y pi. Pero en este caso no está rotando entre cero y fi. Y pi. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, simplemente, como el cilindro es el que me restringe esa función, lo determino, pues, lo reemplazo con respecto a este descambio de coordenadas. Entonces, despejo y encuentro este valor de phi. ¿Sí? Entonces, dice, seno de phi es igual a 1 sobre raíz de 2. Por consiguiente, phi va a ser igual a pi cuartos. Entonces, ya tengo una cosa. Y es que desde aquí arranca pi cuartos. Ahora, no voy a bajar hasta pi, porque yo no puedo tomar la parte de abajo. O sea, esto está dentro del cilindro. Sino hasta el otro punto. Entonces, ¿qué es lo único que debo hacer? Pues, tomar a pi y restarle pi cuartos. Para saber desde dónde arranca. Restarle pi cuartos. Y de aquí, pi menos pi cuartos. Esto me da 3 pi cuartos. Y ya tengo el valor de phi. El valor de phi va entre cero y dos. Ah, bueno, va entre... Perdón. Aquí me comí. Me los comí. Esto aquí es pi cuartos. Y... Y esto aquí es 3 pi cuartos. Entonces, miren. Theta va entre cero y dos pi. Y phi va entre pi cuartos y 3 pi cuartos. ¿Sí lo ven? Juan, yo con eso estoy garantizando de que... De que sí está toda esa región. Y, parce, ¿vos por qué no tomaste el Rho? ¿Por qué no utilizaste el Rho? ¿Por qué no utilicé el Rho, muchachos? Cuéntenme. Bueno, no simplemente porque el Rho va a ser constante. Básicamente siempre va desde este punto hasta la parte más larga del radio de la esfera. Por consiguiente, muchachos, ¿qué fue lo que dice ahí? Reemplacé directamente el Rho, ¿cierto? Reemplacé directamente los valores de Rho y los reemplacé por 2. Y, ¿dónde está? Por 2 y por 4. Y por tal razón, pues, es que... Miren que cuando yo reemplacé, cuando hice esta función, miren que coloqué los valores aquí, por ejemplo. Que se reemplazaban. Era 4, 4, ¿cierto? Y, pues, simplemente lo igualé a 2, que sería el radio como tal del cilindro. Y ya, con eso encontré el ángulo de phi. Y por eso, al tener solo esos dos ángulos, puedo determinar esa área como tal de esa superficie. Y eso les va a dar a ustedes 8 pi raíz de 2. Bueno. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos.